¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de nuestras heroínas y villanas favoritas Y vamos a seguir por donde nos quedamos Investiga y encuentra el coche lujoso Recordad dejarle un like, es más, si queréis vosotros también derrotar al algoritmo de YouTube ¡Vamos allá! Tenemos un bocadillo aquí A ver... El coche del jefazo del Escorp Y va a una tienda de electrónica que hay junto al puente norte Hay un policía cerca de la tienda ¿Y si le preguntas a él? Vale Los robots del MOE se han vuelto locos y están tirando las mercancías al mar Seguro que los largan Eso explica por qué los trabajadores no están haciendo nada para detenerlos Por un lado quiero que se detengan los robots Pero por otro no tanto Interesante, voy a investigar un poco más ¡Ay no! Quería darle que no Vale, voy a hacer la misión sin nadie Sin apoyo ¡Ea! A ver qué tal Vale, a ver Vamos a ver con estos robots Vale ¡Bum! ¡Ups! ¡Esa no lo he esquivado! Ahí está ¡Listo! ¡Ja, ja! Y nos quedó el agua Aquí hay otro Pensé que se haya muerto Pero no Vale No pasa nada Tenemos Esto va a subir ¡Ja, ja! Vale Sin nadie que nos ayude Tampoco nos chocamos Vale Ahí No acaban de tirarme un Un cohete Vale Ahí está ¡Perfecto! Creo que había visto corazones por aquí Perdona Eso tendría que haber roto el El misil ¿Eh? Vale Ahora Te voy a dejar tirar Ese misil Seguro que hay algo Por aquí Míralo ¡Ja, ja! Te pillé Vale ¿Dónde están los enemigos ahora? Vale Vamos allá Ahora estoy curada Ahí está ¡Bum! Creo que se juega mejor Cuando no tienes compañía ¡Oh, yeah! Vale Menos mal que estaba esquivando ¿Sabes? ¿Más? Vale Ahí está ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! ¡Oye! Un corazón Vale Vale Vale, por ahí Ahí está ¡Uf! ¡Hey! Por la espalda No, amigo ¡Ahora! ¿Qué puso más rara? Sorpréndeme ¡No, hombre, no! Por cierto Me estoy acordando De una imagen Que vi el otro día Que era un golpe De... Le habían dado un golpe A un coche Y le habían pintado El... ¡Bam! De esto Igual que sale el Smash Y el tema de los golpes Pues en el golpe En plan... Película de... De Batman ochentera ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Parece que los robots Ya han parado De vuelta al trabajo Gracias por ayudarnos Toma, para la merienda Joder Mil para la merienda Vale No, pero nosotros Estamos buscando La tienda de... De electrónica Y... Justo Acabamos antes ¿Buscáis el coche Del dueño de Lost Corp? Lo acabo de ver Pasar en dirección Al distrito Hills ¿No es este? ¡Ey, para! ¿Quieres dejar ya de huir? Eres bastante rápido, Hal Pero no lo suficiente Para escapar de mí Eh... Pues igual Deberías apuntarte Al equipo de fútbol Mira el coche de antes ¡Como mola! ¿De quién será? ¡Oh! ¿Otra vez esos juguetes? Voy a usarla Voy a usarla Voy a usarla ¿Alguien necesita ayuda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿No es esa Star Sci-Fi? ¿Cómo se atreven a interrumpir mi cita? ¡Se van a enterar! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Pero déjame jugar con ella! Chicos, empezamos No quiero ayuda ¿Dónde están los juguetes? Vale Oye, yo quiero usar Star Vale, una menos Ok ¿Dónde están más? Y está en medio, bueno Es como distancia, ¿no? O sea Tira los corazones Quiero usarla Vale, uno ahí Ahora sí Aunque creo que no le he dado a nadie Vale 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 Madre mía Deja de tirarme ya Corchos Se mueve demasiado Se mueve demasiado Anda, mira Vale Uno menos ¿Nos subimos? Ahora sí Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver No me pillas Adiós Ups Este sí Oye Oye, no, no Aquí la física diría Que si me congelas Tengo que golpear Tengo que hacerte daño Vale 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 Perdona Si estaba esquivando Vale Ya está, ya está Ahora sí Ahora sí Uff Oye, pues Como compañera No me No me molesta estar, ¿eh? Ahí está No sé si conseguiré Todas las estrellas Bueno Están, más o menos De los nervios ¿Star Sapphire? Podrías unirte a nosotras Si... Antes muerta Que formar equipo Con esa Green Lantern Chica ¿Quién se ha creído Para usurpar el nombre De Green Lantern? ¿Qué cara más dura? Oye Pues nada Se nos ha escapado El coche de Lex Allá donde va Ese coche Lo siguen los huetes Descubriremos Lo que trama es Lex Ese coche Siempre me chafa Los cintos con Hal No pienso Permitirlo más ¡Sí! ¡Ja, ja! Star Sapphire Parece estar furiosa Esperemos a ver qué hace Star Sapphire Puede volar Y lanzar misiles Esperemos que no pierda El control A ver Tiene que haber Alguien que sepa Dónde ha ido el coche Pero antes de eso Vamos a gastar Nuestros poderes Vale 300 para aprender La acción única Ahí está Con el anillo levitador Puedes levantar objetos Y enemigos El efecto al lanzarlos Es distinto Al de la super fuerza Vale 200 para Jaula de amor Ok Con su anillo de poder Usa la jaula de amor Para atacar A los enemigos Que atrape También puede Aturdirlos Vale Un poco de vida Aquí Un es más Más potente Este Ok Ataque especial El mazazo de amor Y odio Blande una maza gigante Creada con el poder De su anillo Vale Nos quedan 1200 Vamos a poner Más vida Y con 600 No podemos hacer nada Así que Vamos ahora Así que sí A hacer la misión Un coche de lujo Quizás en la calle principal Encuentres a gente rica Que sepa del asunto Vale Calle principal Ahí está Vamos para allá Tendrían que salir Las villanas Cuando coges A A estas Así que buscas Un coche de lujo ¿Has visto Lo que han publicado En Superstar Sobre algo parecido? No No he visto nada ¿Por qué habrá tantos Cochazos cerca De las calles de tiendas? ¡Oh! Vale Aquí están Aquí están Aquí están ¡Oh! ¡Oh no! ¿Y ahora ¿Cuál de ellos es? Da igual Cualquiera Que se interponga Entre Hally Yo recibiré A su merecido A esta le da igual Si le ven No, no ¿Eh? Ya puedes elegir A Star Sapphire Para las misiones Pues empezamos Misión Destruye Todos los coches Vale Star Sapphire Puede volar Igual que Supergirl Solo tienes que pulsar B en el aire Como Star Sapphire El acelerar Con L Puedes embestir Coches Y lanzarlos Por los aires Vamos a probar Es volando Chicos Vale Me pasa como Con Supergirl Vale Quedan Unos poquitos Ahí está Corre con el Al volar Vale Ahora sí Da la cara A Lex Luthor De esta ya No te escapas Ay, ay, ay ¿Qué está pasando aquí? Mis pequeñines Mis queridos coches Supermuñeca ¿Y ahora qué? Déjame en paz Derrota a la muñeca gigante Está hecho Au Vale Oye Estaba esquivando ¿Sabes? Que está para el otro lado Estaba esquivando Ahora Ahora Boom Vale Necesito corazones Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No te muevas Que te río Vale Vale Necesito vida Mira, justo aquí hay vida Ok Vamos a ver Pequeñitas Fuera Dale Listo ¡Listo! ¡Boom! ¡Stars of Fire destroza la muñeca gigante! ¡Qué mona es! Pero creo que se juega mejor cuando no tienes a... Personajes dando vueltas por aquí. Vale. ¡Gastas más tiempo! También es que no sabemos cómo romper los coches, pero... Bueno, ahora sí lo sabemos. Insólitas compañías. Ya no te distraerás más, Hal. ¡Hal Jordan! ¡Pienso encontrarte donde quiera que te escondas! Disculpe, abuelo. ¿No habrá visto al chico más guapo del universo por aquí? A mis años me fallé a la vista, así que no sabría decirte si era guapo o guapa. Pero acabo de ver a alguien vestido de verde fluorescente meterse en una balca de alcantarilla. ¿Sería un ángel? ¿Verde fluorescente? ¡Es Hal con su traje Green Lantern! Va a ser que no. ¿Hola? ¿Has encontrado alguna pista? Todavía nada. ¿Cómo te va en el subsuelo, Green? Bumblebee está intentando acceder a la sala de control. Vale. Entonces nosotros iremos también para allá. Selena, ¿a dónde vas? Creo que yo debería ir contigo. Si investigamos en el subsuelo, quizás averigüemos por qué los juguetes han vuelto a atacar. ¡Madre mía la que se va a liar! Así que chicos, vamos a dejarlo por aquí. Si os ha gustado darle un like, es más, recuerda que podéis suscribiros al canal, que me podéis seguir en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!